Sin duda, la Ley 4.2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres supuso un punto de inflexión en la historia de las políticas de igualdad en la comunidad del País Vasco. Fue una ley que no nació de la nada, y yo creo que conviene recordarlo. Tenemos que tener en cuenta que el nacimiento de la ley viene provocado, por una parte, por la demanda social proveniente de los movimientos feministas y sociales de nuestra comunidad. Y, por otro lado, por los mandatos internacionales que requerían la elaboración de una normativa y por el antecedente que supuso el trabajo previo en políticas de igualdad en nuestro país. Pero todo esto no hubiera desembocado por sí solo en la elaboración y en la aprobación de la ley si no hubiera existido un ingrediente que es fundamental para las políticas de igualdad y al que he hecho referencia en el inicio, la voluntad.